¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Tus piernas no crecen? ¿Quieres llevarlas al siguiente nivel? Hoy hablaremos sobre un ejercicio que sin duda es uno de los mejores para desarrollar piernas. Así que te recomiendo alejarte de las distracciones, eleva tu audio y presta muchísima atención con lo que estás a punto de aprender. Soy Anthony Montarban, esto es la Comunidad Trainer. ¡Bienvenidos! Cuando nos referimos a las sentanellas tradicionales, las back squats, el ejercicio reina por así decirlo, muchas personas tienen problemas para lograr la postura perfecta. Ya sea porque tienen el torso pequeño, los tibiales cortos, los fémur más largos. Haciendo que este ejercicio no sea en ellos el mejor para estimular al máximo el desarrollo muscular en las piernas. Y si bien se puede mejorar dicha postura, ya sea variando la posición de pies o elevando los talones, tal como les expliqué en un anterior video, lo ideal en este caso es priorizar otros ejercicios que estimulen al máximo el desarrollo muscular. Y uno de los mejores que podrías realizar para dicho objetivo es sin duda el Big Squat. Este ejercicio estimula el desarrollo muscular en piernas de forma increíble, aislándolas lo más posible, es decir, evita o minimiza grandemente que otros músculos que no sean piernas intervengan. Y algo muy importante, evita que nos preocupemos por la estabilidad, que para dicho objetivo existen otros ejercicios, como el plank, entre otros. Prueben este ejercicio y sentirán una gran congestión en sus piernas. A continuación les voy a indicar lo que deben tener en cuenta en el Big Squat. En primer lugar, tú tienes control a qué parte de tus piernas estimulas más el desarrollo muscular. No es que tú te colocas en la máquina, te pones a realizar y por accidente desarrollas cualquier músculo, lo que salga. No, así no es. Tú tienes control a qué parte de tus piernas mandas mayor tensión y así estimular el desarrollo muscular. Ligeros ajustes determinan qué músculos vas a reclutar más. Así que a partir de ahora, cuando te colocas en frente del Big Squat, decides o quieres desarrollar más cuádriceps o quieres desarrollar más glúteos. Te acomodas en la posición y recién te pones a realizar. Si tus pies están más bajos en la plataforma y simplemente te sientas, en este caso vas a desarrollar principalmente tus cuádriceps. ¡Mucha atención! Ahora, si tus pies están en la parte más alta de la plataforma y al bajar primero mandas tu cadera hacia atrás y te sientas, en este caso vas a desarrollar principalmente tus glúteos. Analicemos a más detalle ambas variantes. En cada video he dibujado una línea hacia abajo que muestra la línea de fuerza. Luego he dibujado otra línea que muestra la mayor distancia hacia dicha línea de fuerza y así sabremos la articulación que se extenderá más. En el video de la izquierda, la distancia más grande es a la articulación de las rodillas y en el video de la derecha es a la articulación de la cadera. Recuerden, tal como les comenté en un anterior video, los músculos que intervienen más serán aquellos que estén alrededor de la articulación que se encuentre más lejos de la línea de fuerza. Por dicho motivo, la variante de la izquierda desarrollará muchísimo más tus cuádriceps y de la derecha desarrollará muchísimo más tus glúteos. Teniendo esto en cuenta, toma la mejor decisión para tu caso. Por ejemplo, en el mío yo tengo mucho más desarrollado mis cuádriceps que mis glúteos proporcionalmente hablando, así que yo me enfocaría primero en la variante de glúteos, los pies en la parte más alta de la plataforma y mando primero la cadera hacia atrás para luego recién sentarme y así manda la máxima tensión con mis glúteos. Incluso si desearía intervenir mucho más mis aductores, mis isquiotibiales, entonces abriría un poco más los pies. Pero eso sí chicos, sea cual sea, la variante que hagan en el B-Squad no deben bloquear, pues allí la tensión en las piernas se pierde, pues todo se estaría yendo a la espalda baja y eso no es lo que queremos. Así que a partir de ahora, cuando empieces a subir, extender las piernas, detente justo antes de bloquear. Bien, espero que este video les haya sido de gran ayuda. Si fue así, por favor no olvides darle like al video, compartirlo con todos tus amigos, comparte para expandir este hermoso estilo de vida y suscríbete si vienen muchísimos más videos en camino. Ahora, si deseas que me convierta en tu entrenador personal, envíame un mensaje ahora mismo a contacto arrobatrainer.com o un inbox a facebook.com barra programas strong. Estaré al pendiente de tu mensaje. Soy Anthony Montalabán, nos vemos en la próxima. Chao.